de los predios. El expresidente Uribe, cosa rara, salió en defensa de quienes consideran esta prueba de la buena fe una exigencia excesiva. Algunas regiones se han sentido discriminadas con esta rendición de cuentas y según Uribe, pedir explicaciones es una afrenta para el sector que él mismo representa. Inversionistas y empresarios del campo que se dedicaron a comprar tierras en las dos últimas décadas en los convulsionados montes de María, el Bajo Cauca o el Urabá, con la ley de víctimas y la restitución de tierras, sostuvo Uribe, solo se hace campaña política y se generan odios y pánico entre empresarios del campo y los campesinos.